Hola, Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, Luna Débora. Cáncer, aquí te traigo tu lectura de amor correspondiente a la semana del 26 al 3 de marzo. Cáncer, Sol, Luna, Ascendente y Venus en Cáncer. Recordándote, Cáncer, que es general. Toma lo que te resuene, lo demás suéltalo al universo. Ya vendrá otro canceriano que lo recoja. También quiero recordarte que si deseas una lectura privada conmigo, pues debajo del video voy a dejarte mi número de teléfono. Puedes escribirme por WhatsApp que con gusto, Cáncer, te voy a mandar toda la información que necesites sobre mi lectura privada. Pero esta, cariño, es general. Junto con la información, Cáncer, te voy a mandar la forma diferente que tengo para que realices el pago. Vámonos contigo y tu número para esta semana, Cáncer. Número que puede resonarte con el nombre o el apellido. Número que puedes estar viendo ahí constantemente. Si es así, Cáncer, por favor, no te quedes con él. Ve y busca su significado espiritual y angélico. Luego del número, sí te voy a buscar las iniciales. Alcancé a ver el número 2, Cáncer. Y salió volando el número 5, Cáncer. ¿Sabe lo que representa el 5? Representa cambios, Cáncer. Así que si le tienes miedo al cambio, Cáncer, cariño, nada que ver. Abrázalo. Porque el 5 representa libertad. Un cambio, mi amor, que te dará libertad. Si está viendo mucho el número 5, Cáncer, ve a buscar su significado espiritual y angélico. Que tu intuición te dejará saber el mensaje que hay ahí para ti. Vamos a ver, cariño, las iniciales. Estas iniciales, Cáncer, ¿puedes resonar con el nombre o el apellido de tu persona especial? Un signo que te mencione a través de ella, que puedas resonar con tu personita especial. No, no resuena. Sencillamente no lo tome. Tu personita especial, su nombre no comienza con ninguna de esas iniciales, suelta. Signo que te mencione, ni lo tengo en mi carta, ni mi persona especial, este es el signo, Juana, suelta, cariño. Recuerda que esto es súper general. Si eres un cáncer soltero, que no tienes a nadie, puede ser mi amor, que conozcas a alguien, que su nombre comience o su apellido con una de esas iniciales, o sea uno de los signos que yo te mencione. Iniciales que se repiten aquí, la Z y la F. Signo que tengo fuerte aquí para ti, mi amadísimo cáncer, Virgo, Tauro y Escorpio cáncer. ¿Te resuenan? Ve a ver esos signos. No te resuenan, suelta los cielos. Recuerda que si eres la personita especial de cáncer y estás acá queriendo saber de cáncer, voltea la tortilla, cielo. Si yo digo cáncer, tu persona X, pero fue cáncer a ti. Vámonos con mis amadísimos cáncer y el arcángel para esta semana. Guau, la estrella. Cuidado con esto. Cuidado. A nivel laboral. Se avecina un crecimiento maravilloso para ti. No sé lo que hace. Si eres artista, si te dedicas al arte, cantar, escribir canciones, poesía, eres escritor, eres actor, lo que sea que haga y que tenga que ver con el arte. Cariño, la estrella puede estarte hablando de fama, de volverte muy famoso, muy famosa cáncer. Si eres un cáncer que tiene, por ejemplo, un programa, eres influencer, ya sean YouTube, Facebook, Instagram. Eres un influencer. Cariño, cuidado con el ego. Que no se te olvide de dónde vienes. Juana, tengo mucho tiempo siendo YouTuber, pero mi canal, ya tú sabes. Cariño, prepárate porque te vas a volver. Cáncer sigue trabajando. Te vas a volver famoso. Te vas a volver muy famosa en lo que hace, pero ten cuidado con el ego. No deje que el ego te atrape. No deje, mi amor, que se te vayan los humos a la cabeza y te olvides de quién eres, de dónde viene. Yo no te digo a ti que te quedes en el mismo lugar. Cuando crecemos, junto con el crecimiento, vienen nuevas personas, vienen nuevas casas, nuevos entornos. Estúpida es la persona que agarra y se saca la lotería y se queda viviendo en el mismo barrio y en la misma casa. Son personas, mi amor, que siempre van a vivir estancadas porque tienen una pobreza a nivel mental increíble. Estúpida es la persona que, por ejemplo, si eres un artista o eres influencer y de repente te vuelve famoso, te quedas viviendo en el mismo lugar y en el mismo entorno ahí. El que crece, crece por todos los lados. A lo que yo me refiero es a nivel espiritual. Es a nivel espiritual. Una cosa es que terrenalmente vivas, mi amor, en una gran mansión. En una gran mansión y te vuelvas pedante. Que te creas que todo el mundo tiene que estar por debajo de tus pies. Que pisotees a la persona. Y otra cosa es, cariño, vivir en una gran mansión y ser una persona, mi amor, dulce con los demás. O sea, no que te dejes joder. Bueno, pero no pendejo. Pero que si trate a la persona que trabajen para ti, ¿cómo te gustaría ser tratado a ti? ¿Cómo te gustaría? Por ejemplo, si tú le sirviera a alguien, ¿cómo te gustaría que a ti te trataran? Entonces, trata a esa persona. El que te sirva a ti, trátalo como a ti te gustaría ser tratado. Yo sé que ustedes, mi cáncer, entienden lo que yo le quiero decir. Cuando me estoy hablando de ego, me estoy hablando a nivel espiritual, no a nivel terrenal. No te estoy diciendo que se está creciendo económicamente, que si de repente te vuelves millonario, millonaria cáncer, porque te sacaste la loto, o porque escribiste un libro y el libro, carajo, resultó que se vendió en muchísima parte del mundo y te volviste de repente millonario. No me refiero a que te quedes viviendo en la misma casa, en la misma pobreza. No, me refiero a tu espiritualidad, que sigas siendo rica, rico, millonaria a nivel espiritual. Que trates a la demás persona como a ti te gustaría ser tratada. Que no te olvides, cáncer, que no te olvides que la mayor riqueza es la humildad que se lleva adentro. Ser humilde no es andar con ropa pobre. Ser humilde no es andar con los pies descalzos y todo rajado. Ser humilde es tener compasión por las demás personas y ayudar a la persona. Ayer donde tú estabas, hoy donde tú estás. Personas que están hoy, donde tú estabas ayer, sé un impulso para esas personas. Ayúdala, motívala a esas personas. Dile de dónde viene para que esas personas vean que pueden ser tan grandes y alcanzar lo que tú has alcanzado hoy. Vienen maravillosas noticias, pero ya te lo estaban advirtiendo. Y yo siento que esto es a nivel económico. Viene un crecimiento económico para ti fuerte, cáncer. Y te están diciendo, cuidado, no te olvides. Cuidado, ermitaño. Te lo están diciendo a nivel espiritual. No vayas a perder. No vayas a perder tu equilibrio a nivel espiritual, a nivel emocional. Cuidado, cáncer. Cuidado. A nivel amoroso. Para los cáncer con persona especial, cariño, la estrella te habla de reencuentro. De un reencuentro destinado entre tú y tu persona especial. Para los cáncer solteros, la estrella te habla, mi amor, de alguien destinado a ti. Que muy pronto, más pronto de lo que te imagina, entra a tu vida. Vamos a ver para los cáncer con personita especial, que vienen para ti, tu personita especial, en esta semana del 26 al 3 de marzo. Ahí tengo el mazo al revés, perdón. Vengo acabando, vengo acabando. No sé si hay un cáncer ahí que le gusta. No sé quién la canta, ¿no? Solo me acordé de, o sea, solo me llegó eso. Vengo acabando. Vengo acabando. Y claridad. Cáncer, tu personita especial, se va a arriesgar a hacer un corte para estar contigo. Porque, mi amor, se ha dado cuenta, de corazón, que contigo es que quiere tener una estabilidad. Y esta persona, a nivel económico, para los cáncer, que el problema entre ustedes dos era la economía de esta persona. Esta persona económicamente ya se siente bien, ya se siente estable para cortar con lo que sea que esté en el medio de ustedes dos. ¿Por qué? Porque ya tiene claro, cariño. Esta persona no viene para repetir la misma historia contigo. Sabe, mi amor, que si vuelve así hacia ti, si vuelve de la misma manera hacia ti, tú no le darás la oportunidad. Esta persona, aunque tú no lo creas cáncer, la separación entre ustedes dos le ha tocado bastante fuerte. Cáncer, esta persona ha sufrido. Que tú lo sepas o no lo sepas es otra cosa. Pero esta persona ha sufrido por ti. Es como que él se hizo tanto daño o más daño de lo que te hizo a ti, alejándose. Querían que supieras eso, cáncer. Vamos a ver qué más nos dicen de tu personita especial y este corte que ella va a hacer. Guau, lo quiere todo contigo. Guau, me encanta. La carta de fertilidad que es la emperatriz. Esta persona, mi amor, es todo que lo va a querer contigo. El as de espada que me habla del corte que él va a hacer. No sé con quién que va a hacer este corte. Quién es que está en el medio de ustedes dos, si es distancia, si es otra pareja o ha sido, mi amor, el trabajo de esta persona, cariño. Pero ella decide cortar. Esto me habla Victoria también, aparte de corte de Victoria. Y mira, cáncer, el as de oro. Viene un nuevo inicio entre tú y tu persona especial, cariño, que será un para siempre, un para toda la vida. Es un todo que lo quiero contigo. Esta persona, mi amor, la carta de la fuerza lo que representa que él sabe, cariño, que debe de luchar por ti, que debe de ganar tu confianza, que esta persona tiene que demostrarte ahora que de verdad lo quiere todo contigo, quiere estar en pareja contigo, quiere casarse contigo, cáncer. Él, ella, lo tiene muy claro, muy claro que le va a tocar luchar por ti. No sé cómo fue que terminaron ustedes dos, que a esta persona le ha quedado claro que debe de luchar por ti, que debe de ganar tu confianza. Vamos a ver los consejos para mi cáncer y su persona especial. Confía. Alma gemela. Libérate. Confía. Abre tu mente. Abre tu mente. ¿Para qué, cáncer? Para que puedas entender la actitud de esta persona en un pasado, para que puedas perdonar a esta persona. Libérate. ¿De qué, Juana? De miedos, de dudas. Confía en la vuelta de esta persona. Confía en que esta persona te va a decir a ti que vino para quedarse, que quiere un para siempre contigo. Confía en que así va a ser cáncer. Carta secreta, alma gemela. Y te voy a decir algo. Cuando yo tiré esta carta, yo dije, alma gemela, porque te juro que vi esta carta, no esta. Después que la tuve cerca, fue que abre tu mente. Sin embargo, querían que yo te dijera, alma gemela, porque la carta secreta aquí es alma gemela. Cáncer, tú y esta persona, mi amor, esta persona es tu alma gemela. Para otro cáncer, una llama gemela de vidas pasada. Destinados a qué. Ustedes dos están destinados, cáncer, a esto. A tenerlo todo en este 3D. Todo cáncer. Vámonos ahora con mis cánceres solteros. ¡Luis! ¿Resolviste con lo de Paypal? Ok, gracias. Perdón por eso, cáncer. Pero es que mi hijo ya se va y no vuelve hasta la noche. Y necesitaba saber eso. Vamos a ver mis cánceres solteros. ¿Qué viene para mis cánceres solteros del 26 al 3 de marzo? ¿Qué viene para cánceres solteros del 26 al 3 de marzo? ¿Qué viene para cánceres solteros del 26 al 3 de marzo? Vas a dejar de fingir que estás bien en un lugar. Has pasado por una separación con alguien. Es como que tuviste que dejar a alguien atrás a quien tú no querías dejar. Y de ahí en adelante te tocó fingir que tu vida era perfecta. Que todo estaba bien contigo, cáncer. Todo estaba bien conmigo, Juana. Pero nada más lejos que eso. Solo le tenía miedo al cambio. Conservaba la esperanza de volver con esa persona. Con esa persona que decidió marcharse. Yo conservaba la esperanza de volver. Por eso me mantuve ahí. Estancado, estancada con esa persona. Pero ya parece que hay un cáncer que decide tener la vida que quiere. Tener la vida que desea avanzar. ¿Por qué? Porque sabe que al final de ese camino, cariño, te va a esperar lo mejor. Vamos a ver para estos cáncer que se deciden avanzar, ¿qué es lo que le espera? Mira, aquí hay un cáncer soltero que ha sufrido mucho la rotura de algo. Sobre todo me llega a la cabeza un cáncer que estaba casado. Fue como un proceso de divorcio bastante doloroso. Tu pareja se fue con alguien más dejándote a ti por alguien más. Pero ya por fin parece que eso llegó a su final, cáncer. Comunicación, eso viene para ti. Largas conversaciones entre tú y alguien. Largas conversaciones entre tú y alguien. Esto irá de más a más. Cáncer, habrá una conexión, mucha afinidad entre tú y esa persona. Cariño, y esto va a terminar en una estabilidad. Esta persona puede ser alguien de Virgo fuerte, porque el Mago representa a Virgo y el Rey de Oro representa a Virgo. Puede ser un Virgo, un hombre, una mujer de Virgo que entre a tu vida, mi amor. Donde prepárate, cáncer. Es como que vas a comenzar a vivir dejando todo el dolor y el estrés atrás. Gracias a este Virgo que entra para ti. Te quedaste estancado esperando a esa pareja que ya no está. Pero parece que hay un cáncer que se dio cuenta de que llegó el momento de avanzar, llegó el momento de hacer mi vida. Y te mencioné a Virgo ahorita. Fuerte Virgo para mis cánceres solteros. Vamos a ver los consejos para mi cánceres solteros. ¡Wow! Codependencia. Parece que lo que te mantuvo a ti ahí estancado, cáncer, fue tu codependencia a esa persona, corazón. Pero, mi amor, esto nuevo que viene para ti, esta persona te va a demostrar sus sentimientos desde el principio, cariño. Banderas rojas porque te van a estar mandando señales de esta persona nueva que entre. Para los cánceres, algunos cánceres, puede ser que tú sueñes con esta persona antes de conocerle cáncer. Presta mucha atención a su sueño. Esta persona entra a tu vida porque ustedes dos están destinados. No te atrevas a ocultarle a esta persona tus verdaderos sentimientos. Si el conocer a esta persona desde que le conoce, te cae bien cáncer. No seas indiferente con él, con ella, porque, cariño, esta persona desde el principio te va a demostrar los sentimientos por ti. Es una persona transparente. No te pongas una máscara. No sea quién o eres delante de él, de ella, para que lo de usted de dos fluya de más a más y no se estanque cáncer. Carta sorpresa, amor a primera vista. Tú y esta persona van a quedar enganchadas desde el primer momento que se vean. Pero no es de gratis, cariño. Es porque ustedes dos vienen de vidas pasadas. Prepárate para ello, cáncer. Algo maravilloso se avecina para mis cánceres solteros. Y te lo dije con la estrella. Que lo que era para mi cánceres solteros estaba destinado. Vamos a ver económicamente qué viene para cáncer esta semana. Tranquilidad. Tranquilidad porque viene avance a nivel económico. Reconocimiento. Para los cánceres que trabajan en una empresa, es reconocimiento bien esperado. Es posible, cáncer, que por mucho tiempo esperaste que en la empresa donde tú trabajas te reconocieran para darte un puesto mayor al que tiene, para aumentarte el sueldo. Para otro cáncer que tiene su propia empresa, reconocimiento de tus propios clientes. Cariño, clientes nuevos volviendo a ti. No sé por qué dije volviendo a ti. Wow, cáncer. Parece que clientes del pasado van a volver a ti. Te van a volver a contactar. Van a querer volver a solicitar tu servicio. Sobre todo clientes, mi amor, que por mucho tiempo no te contactaban. Y quizás tú te preguntabas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con mis clientes? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó? Sería que me perdieron la confianza. Wow. Clientes que por mucho tiempo no te contactaban a ti. Y tú te preguntabas, ¿por qué esos clientes se habían alejado de ti, cáncer? ¿Por qué se alejaron de mí? ¿Por qué no han vuelto a contactarme? ¿Por qué no han vuelto a pedir mi servicio? Esos clientes viejos, cariño, te van a volver a contactar. Y tú sabes que es lo mejor. Que estos clientes viejos que vienen a contactarte no vienen solos, cáncer. Vienen con otras personas que ellos van a recomendarte a ti. Prepárate porque viene un crecimiento económico bastante bueno. Solo fue un parón todo el estrés que da atrás, cáncer. Prepárate para ello, mi canceriano precioso. Vamos a ver, mi amor, el mensaje de los ángeles para esta semana para mi cáncer. Ópalo. Te dicen a través del ópalo, tus hijos de la tierra y el cielo son felices. Disfruta de los cuidados de Dios y de los ángeles. Para los cánceres que han perdido un hijo, cariño, que ya no está en este 3D. Quieren que tú sepas que ese niño, esa niña, ese joven, esa joven edad, no importa que tuviera, está bien donde está. Es feliz donde está. Es cuidada, es cuidado y protegido. Y para los cánceres que siempre se preocupan por sus hijos aquí, en este 3D, que siempre le están pidiendo a Dios que los cuide, que los proteja. Te están diciendo, mi amor, que tus hijos son sumamente cuidados y protegidos, cariño. Te quiero muchísimo, cáncer. Si le gustó, denle en like. Si no, déjenlo pasar, que vendrá otro cánceriano que los recoja. Recuerden ir por Instagram, Luna Débora 1. Le va a encantar el contenido que tengo por allá. Píquenle el link que está debajo del video. Bye, bye, cáncer.